En el vídeo de hoy vamos a ver cómo mezclar una batería para que suene más vintage y más orgánica usando sólo plugins de Waves. Vamos a usar diferentes tipos de Q, de compresión, distorsión, compresión paralela, reverb y mucho mucho más. Y lo que vamos a hacer primero es escuchar nuestra batería y vamos a crear un auxiliar que se va a llamar drums bus y vamos a mandar toda nuestra batería acá. Paso siguiente, vamos a armar el sonido balanceando la batería partiendo con el bombo. Por lo general siempre me gusta que esté picando alrededor de los menos 10 en el auxiliar de la batería. Por lo general siempre me gusta mezclar con la perspectiva del espectador, o sea que el hi-hat va a la derecha y el ride a la izquierda, el tom va a la derecha y el floor tom a la izquierda. Para mí es súper importante que la polaridad del bombo y de la caja sean positivas, como lo vemos acá. Que parta la onda hacia arriba. Quiero que el parlante empuje aire en vez de que vaya hacia atrás cada vez que pegue el bombo y la caja. Ahora que ya tenemos el balance hecho de la batería, voy a ir al drum bus y voy a buscar un plugin de cinta uno que me gusta mucho que es el J37. Esta cinta se usaba en Abbey Road en la época de los Beatles. Jugemos un rato a ver qué pasa. Ok, ahora lo que voy a hacer para darle un poco más de color y agregarle cuerpo y agudos, voy a ponerle un Pultec. Voy a subir un poco la ganancia para escuchar bien la frecuencia que estoy subiendo. Y comparemos con y sin estos dos procesos para ver cómo vamos. Me gusta. Ahora avancemos con el bombo. Escuchemos solamente el bombo. Vamos a mutear el resto de las pistas. Creo que le hace falta un poco de cuerpo. Vamos a poner un Shep 73, que en el fondo es un Neve 1073. Voy a buscar el cuerpo a ver qué encontramos. Siento que con esa frecuencia suena muy duro. Voy a elegir los 35 Hz. Voy a poner un poco de agudos. Y a continuación vamos a poner un EQ SCL para limpiar un poco. Hay un par de frecuencias que me está molestando. Ahora vamos a seguir con los overheads. Vamos a crear un auxiliar y así proceso los dos micrófonos juntos. Vamos a ecualizar un poco porque siento que hay una frecuencia que está ensuciando. Escuchemos la diferencia. Sobre todo fíjense en la caja cómo se aprieta. Ok, ahora nuestro sonido de bombo. Le vamos a agregar los overheads a poco. Siento que ahora tenemos demasiado bajos en el bombo. Voy a sacar un poco. Ok, seguimos con la caja. Le vamos a dar un poco de cuerpo. Vamos a usar esta versión del Pultec. Seguimos con el micrófono del Hi-Hat. Para darle un poco más de definición. Voy a limpiar un poco, ecualizando, ocupando el omnichannel. Voy a sacar frecuencias más bajas. Me interesa solo la definición. Siento que los medios y el cuerpo del Hi-Hat ya están en los overheads. Ok, y ahora pasamos a los toms. Siento que le falta cuerpo. Suena un poco aburrido. Quiero darle un poco de color, un poco de agresividad y darle un poquito más de carácter que suena un poco más sucio. Vamos a poner un saturador de Abbey Road. Vamos a elegir la mesa red y vamos a subir el Gain. Me gusta. Vamos a limpiar un poco cierta frecuencia con este Q. Y lo vamos a escuchar dentro de la mezcla de la batería. Vamos a escuchar con y sin el proceso. Me gusta mucho más. A lo mejor está un poquito fuerte el tom. Vamos a hacer lo mismo con el Floor Tom. Voy a copiar el saturador. A ver qué tal. Eso fue mucho. Vamos a bajar la saturación. Por ahí creo que está bien. Vamos a limpiar. Vamos a poner dentro de la mezcla. Vamos a poner dentro de la mezcla. Le voy a bajar un poco la distorsión al tom. Y eso ya me gusta. Podría dejarlo así. Pero intentemos otra cosa. Veamos qué pasa si ponemos un compresor en el Drum Bus. Vamos a probar esta versión del Fur Child. La vamos a exagerar. Más que un cambio de sonoridad, me gusta lo que me hace sentir este compresor. Por ahora lo vamos a dejar. Podríamos intentar agregar una compresión paralela en los Overheads. ¿Y para qué? A lo mejor podríamos hacer que los platos tuvieran un poco más de Sustain. Aparte, podría hacer que se sienta un poco más la habitación o el Room donde estaba grabada la batería. Veamos. Veamos a ver qué pasa. Si nos gusta, lo dejamos. Y si no, como siempre, se borra. Vamos a elegir este plugin que me gusta mucho para hacer esto. Vamos a poner la opción del Limiter. Hold. Lo vamos a subir harto. Y ahora vamos a aumentar de a poco los Overheads. ¡Suscríbete al canal! Me gusta lo que pasa. Fíjense en el ambiente como sube. Voy a bajar un poco los Overheads. También me pasa con esto que creo que me gusta el Decay que se logra, pero siento que se ponen un poco duros los platos. Entonces vamos a ecualizar eso. Sobre todo ese platillo. Vamos a ecualizarlo para que no suene tan, tan duro. Vamos a elegir el F6. Ok. Mucho mejor. Y ahora quiero ensuciar un poco la batería. Pongámosle un poco de distorsión. Pero ¿a dónde le voy a poner la distorsión? Vamos a escuchar la pista del Tom y del Floor Tom. Y vamos a elegir la que más nos guste. Y vamos a extorsionar esa pista. Ya. Escuchemos qué nos gusta más. Primero voy a poner en Bypass los procesos que hice para poder elegir bien. Me gusta más el Floor Tom. Lo vamos a duplicar. Vamos a sacar los plugins. Vamos a volver a aprender los plugins de los Tom. Y a esta pista le vamos a poner distorsión. Vamos a probar algún efecto. Me gusta mucho esta distorsión. Escuchemos. Y ya eso me gusta mucho. Agreguémoslo a ver qué pasa. Vamos a ponerlo en el medio. Y lo vamos a ir poniendo de a poco. Vamos a comparar. A mí eso me gusta harto. Pero también lo vamos a limpiar un poco. Porque está la resonancia del timbal. Escuchémoslo. Se siente atrás el timbal cantando solo. Entonces vamos a poner un F6. Para limpiarlo. Vamos a buscar la frecuencia. Y lo que vamos a hacer en esta pista para que no suene demasiado distorsionado. Cuando le pegue al timbal. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a bajarle el volumen desde acá. Entonces así debería sonar más natural. Y no se debería notar. Y eso pasa mucho mejor. Y insisto lo que teníamos al principio en el fondo. Cuando ecualizamos un poco. Y agregamos la cinta. Eso ya me gustaba. Ahora con todo esto que estamos haciendo. No significa que dejaría esto en una mezcla. A lo mejor podría ponerlo en un coro. Para que suene un poco más grande. Le daría dinámica. O a lo mejor no lo usaría. Pero como estamos haciendo este ejercicio. Quiero mostrarte diferentes formas. Para que puedas tener diferentes colores con una misma batería. Y sigamos jugando. A esta distorsión. Veamos como le queda un delay. Vamos a elegir el delay de Manny Marrokin. Vamos a corregir el tempo. Eso me gusta más. Pero lo quiero poner un poco más oscuro la repetición. Te agrego algo que me gusta. Insisto. A lo mejor no quedaría bien en una canción X. Pero en otra. A lo mejor sí. Es bueno tener diferentes opciones. Y ahora para seguir jugando. Mandemos esta distorsión a un plate. Vamos a elegir el plate de Abbey Road. Vamos a mandar la distorsión. A ver qué pasa. Siento que suena un poco brillante. Vamos a probar ecualizando la entrada de este reverb. Eso me gusta más. Y escuchemos con todos los procesos. Demasiado reverb. Entonces vamos a bajarlo un poco. Y ahora comparemos todos estos procesos que hicimos. Con la batería del principio. Si te estás complicando demasiado el momento de ecualizar algún instrumento. Te voy a dejar una guía gratuita para que puedas descargar. En esta guía que está dividida por instrumento. Están todas esas frecuencias que yo normalmente uso para ecualizar. Te voy a dejar un link acá abajo en la descripción del video. Y si te interesa seguir aprendiendo de estos temas. Te recomiendo ver estos dos videos. Gracias. 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 Gracias.